Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 17 Kenobi nos enfrentamos a los Noname y pues ustedes ya saben que iba a ser una muy buena guerra la defensa no es tan fuerte obviamente como lo suele ser con las alianzas tops que nos enfrentamos sin embargo nos dimos cuenta que pues al final el enemigo si tiene bastante conocimiento sobre las guerras y se ve que no se son buenos de hecho no nos esperábamos que jugaran tan bien de hecho luego lo van a ver y pues si estamos en el camino 6 en la sección 1 nos tocó contra esta mole tratar de golpearlo cada vez que se pueda para que no me haga el daño del brute force del nodo local ya ven que luego termino perdiendo vida es casi normal que termines perdiendo vida contra cualquier luchador que te pongan y pues esa mole lo bueno que pues todo salió bien no se me complicó y en el segundo nodo estábamos contra esta Claire Boyant es una luchadora mística aparte pues el enemigo había colocado lo que es el nodo global de flujo y pues todos los luchadores con el tag de control se ven beneficiados por este nodo global entonces aquí cuando tú vayas a enfrentar a esta viuda en este nodo si utilizas a Hakuin no te paniques si ves que ella comienza a ganar poder es su habilidad pasiva es su habilidad especial de ella que cada vez que es inmune alguna desventaja pues va ganando poder y pues lo máximo que puede llegar a ganar de poder es dos barras de poder por las 20 cargas místicas que tiene y después de eso tienes que estar seguro de no golpearla para nada para que pues obviamente no cargue nada de poder porque luego si tú le tiras el gancho pues la dispersión mística entonces diversos factores que pueden hacer que llegues a perder la pelea salimos bien, estamos con la pelea contra el Dr. Du en el nodo del subjefe nodo 20 aquí también hay que estar con un poco de cuidado por el imparable que activa sin embargo si la conmoción la tienes en su punto puedes llegar a anularlo nada más nuevamente tienes que estar pendiente del nodo local de brute force que te causa degeneración y pues atacarlo de vez en cuando afortunadamente este enemigo me di cuenta que no tenía las suicidas activas perdón la maestría de dispersión mística activa por eso es que le tiré gancho libremente luego ahí y dije ah bueno no tiene dispersión órale va a ser más fácil de matar y terminé perdiendo nada más 25% de vida porque pues como tengo ventaja de clase recibo menos daño por la degeneración en el siguiente nodo teníamos a MODOK les dije en el video de la planeación que lo más seguro yo iba a ser el que iba a enfrentarme a este MODOK en realidad no tiene nada de especial en este nodo no se beneficia mucho lo que es MODOK nada más que tipo si utilizas algún luchador que no sea Quake obviamente si se puede llegar a complicar porque en el momento que tú golpeas a MODOK si está su escudo activo pues se va a consumir su escudo y va a poner automáticamente defensa eso va a hacer que él gane una carga de robustez y después de 5 cargas de robustez activas en el enemigo se eliminan y te causan un daño directo a tu luchador entonces por eso es que es un pues prácticamente buen nodo sin embargo hay bastantes counters para darle a este modo como lo ven ahorita Quake no es necesario ni siquiera que lo golpee para que lo llegues a matar entonces es buen nodo para MODOK pero no tanto si te enfrentas a una alianza top porque pues obviamente van a mandar algún counter en esta pelea no tenía pensado utilizar a Guillotina pero dije creo que voy a tener que cambiar de estrategia voy a conseguir el combo de la habilidad obviamente Guillotina contra este dientes de sable porque pues me tocaba darle al jefe que era un Warlock y aquí estoy tratando de ser precavido lo más estoy peleando lo más safe posible no estoy aludiendo al comienzo del dientes de sable de hecho luego me di cuenta y dije estoy empezando a hacer bastante combo va a empezar a regenerar bastantito de vida entonces luego luego empecé a tirarle gancho después de que me tiró el especial ahorita el especial 1 lo aturdí y creo que empecé a hacerle gancho para conseguir las dos cargas de combo duradero en dado caso que me llegase a golpear la transición de los controles invertidos lo tenía muy pendiente por eso también estaba peleando muy defensivo al comienzo y pues bueno ya teníamos básicamente todo todo ya hecho nada más hacía falta bajarle su vida hasta el 5% o menos y tirarle el especial 3 para que mi habilidad de Guillotina se activara en la siguiente pelea que de hecho podría decir que esto me pudo llegar a afectar un poco entonces me vi obligado a usar otros potenciadores que ahorita les voy a explicar al final me fue muy bien contra ese dientes de sable la verdad tengo ventaja de clase estaba medio potenciado así ligeramente y pues ya lo teníamos al 3% de vida con 61 de combo es suficiente para matarlo y si no hay ningún nodo que prevenga que Guillotina quite menos del 5% de daño siempre va a quitar 5% de vida a cualquier luchador que tenga bueno ahora bien ya nos movimos hace unos momentos me tocaba darle a esta araña sigilosa en el nodo de controles invertidos y pues obviamente iba a utilizar a Quake contra esta araña tengo desventaja de clase entonces me tengo que estar con mucho cuidado porque si me llega a golpear me puede llegar a matar entonces 33 mil de potencia no es nada o sea es bastante y un golpe puede significar que me quite bastante vida ustedes lo han visto en otros nodos que esta araña luego cuando se aloca pega como demonio y para su madre me ha llegado incluso casi a matar entonces afortunadamente estoy acostumbradísimo a su doble golpe de hecho ustedes lo han visto que me han tirado me ha tirado bastantes dobles golpes aquí pero pues como como estoy súper acostumbrado pues ni siquiera me golpeó para nada nada más perdí vida por las suicidas y ahora me tocaba darle a este omega red como les mencioné amigos tuve que activar potenciador de una barra de poder porque dije Pepe vas a iniciar la pelea con 100 de combo tu golpe tus golpes con guillotina van a ser mortales imagínense 5 golpes y ya le había quitado casi 20% de vida amigos entonces dije no tengo que activar dije muy buena decisión al haber activado potenciador de una barra de poder porque vean nada más ya le quité casi la mitad de vida y nada más le he hecho prácticamente 14 golpes entonces por eso es que lo hice no iba a tener ninguna otra pelea en la que pudiera yo conseguir el combo con guillotina entonces tenía que hacerlo de hecho vieron 25 golpes y le tiré el tercer especial tuve que desperdiciar un potenciador de barra de poder pero tengo 5 entonces dije ya estamos a la mitad de la temporada de guerras 4 potenciadores si me va a alcanzar y tal vez si vuelvan a salir de todas maneras tengo unos cristales que pueden darme igual esos potenciadores y pues al final conservamos el combo con guillotina ese era el plan y por eso fue que activé el potenciador de una barra de poder ni modo y pues ahí cometí un error grandísimo de por si los movimientos del doctor octopus son un poco extraños más que nada cuando está corriendo hacia ti como que sus tentáculos luego tienden a recuperarse más rápido que incluso llegas a pensar que que en realidad lo golpeaste cuando no es así o tipo lo que me pasó ahorita pensé que lo había eludido pero en realidad la distancia entre nosotros dos era muy pequeña por eso es que me llegó a golpear y por eso es que es muy extraño cuando peleas contra el doctor octopus y luego llegas a pensar que que no sé pueda hacer un error del juego o algo cuando en realidad nada más sus movimientos como son diferentes a los de los otros luchadores pues te vas con la finta ¿no? y pues sí afortunadamente nos fue muy bien no pasó a mayores luego estamos aquí contra este subjefe del Dormammu es el nodo 49 creo y pues ustedes saben que este luchador casi nunca me ha dado ningún problema y menos utilizando a Quake tengo ventaja de clase en este nodo pues siempre ha sido de que entre más combo tienes si te llega a golpear al enemigo te hace más daño entonces es muy común ver a Corvus en este nodo aunque últimamente ya las alianzas están poniendo lo que son luchadores de flujo para potenciar más este subjefe ¿no? Dormammu es un luchador de control entonces se ve beneficiado también del nodo global pero afortunadamente pues Quake no necesariamente tienes que golpearlo para poder hacer daño y así evitas también la habilidad de degeneración que él te causa si te anula o si expiran tus ventajas ¿no? entonces ya lo tenemos al 2% boom se murió cuestión de 1 minuto y 10 segundos aproximadamente y me tocaba darle a este Punisher 2099 esta vez no me fui por el simbiote supremo decidí mandar a mi otro compañero que sabía que iba a funcionar ya lo habían hecho en off season entonces dije ¿para qué vamos a arriesgar? vamos a tratar de no volver a dar bajas en esta guerra y pues sí mejor dije ok me conviene más ir por el Punisher porque en el subjefe de la derecha había Killmonger entonces al Killmonger no le puedes dar con Quake obviamente a menos que sea en un nodo de inmunidad y pues a este Punisher dos conmociones han sido suficientes para ya quitarle casi la mitad de vida es un Punisher rango 2 no está duplicado aún así Punisher 2099 no tiene que estar duplicado para que sea muy buen defensor la verdad esos enemigos se ven que se han enfocado mucho en poner defensores de flujo se ve que han investigado que luchadores funcionan porque muchos de los luchadores que nos pusieron en defensa yo suelo igual ponerlos ahí no a todos algunos los cambio y todo pero si en su mayoría así que se ve que se ve que están están con ese conocimiento de que ya saben cómo funciona el nodo de flujo y pues al final si se nos complicó un poco la defensa pues como toda defensa un rango 5 ya puede llegar a matarte de hecho unos compañeros en otros grupos la cagaron y terminaron muriendo afortunadamente hasta este momento no habíamos muerto ninguna vez amigos y me tocó darle a este warlock obviamente era la venganza de pues aquella vez que no pude bajarlo a la primera porque la cagué que me puse interceptar como loco entonces estaba muy confiado la verdad porque pues era warlock rango 5 no era warlock rango 3 y aquí no me quise arriesgar en ese especial 2 cuando terminé mi quinto golpe el quinto golpe de guillotina cuando haces combo tiende a dejarte muy cerca del enemigo entonces como el superpoder del warlock el 2 es muy rápido y se pega mucho a ti entonces si yo trataba de el el momento que él utilizó el especial 2 capaz y me llegaba a golpear entonces decidí no arreglarme y por eso es que bloqueé el segundo especial del warlock entonces aquí nada más estoy baiteándolo para que no me haga ningún especial hasta que yo le cargue el segundo es cuando ya yo me alejo y de hecho ahí pude haberle hecho el especial 2 no lo hice esperé hacerle otro combo de 5 y combinarle el especial 2 para que consiguiera dos barras de poder nuevamente así pasó baitearlo de nuevo estaba muy solidario el warlock en tirar sus especiales y pues ahorita nada más esperaba que me golpee de nuevo baitearlo baitear su gancho tirarle especial 1 ya para que se muera y bueno terminé perdiendo bastantita vida pero porque obviamente pelé de una manera super safe y pues si nos fue muy bien al final no morimos nuevamente en mi grupo chavos terminamos con cero bajas vamos dos guerras sin morir en mi pues cometieron unos pequeños errores y pues terminaron muriendo al final morimos tres veces nada más en un grupo de hecho el grupo tres fue el que falló el grupo dos igual se fue invicto sin muertes la verdad esperábamos de hecho hasta morir menos las tres muertes que dieron mis compañeros pues fueron obviamente errores que pues a todo mundo le puede pasar sorpresivamente la verdad enhorabuena a a los de no name a pesar de ser una alianza muy bajita lograron sorprendernos y lograron sorprenderme y de hecho honor a quien honor merece chavos porque se ve que le echaron muchos huevos a estos weyes estos rusos porque tengo entendido que es una alianza rusa a pesar de que tenían todo en su contra porque pues los enfrentaron contra Kenobi o sea contra una alianza que prácticamente les dobla en potencia obviamente pues tenemos más experiencia en enfrentarnos a oponentes más fuertes etc etc y aún así pensamos nosotros que iban a morir como unas 150 veces como mínimo o incluso dejarnos nodos de hecho tenía yo en eso en mente como que yo creo que no nos van a terminar de explorar y pues al final si nos si se se pusieron abusados los enemigos que terminaron explorando todo el mapa y pues la verdad muchas felicidades más suerte para la próxima porque pues al final nosotros fuimos mejores y pues que creen amigos estamos de vuelta en primer lugar muchas felicidades a los mvps no tengo los nombres ahorita podría checarlo lo más seguro sea mi compañero este el frosty ahí voy a estar yo lo más seguro de primer lugar porque hice bastantísimas peleas y tal vez igual y mi compañero sam del grupo 3 muchas felicidades igual a toda mi alianza lo hicimos muy bien vamos invictos recuperamos de nuevo el primer lugar y pues si amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues díganme amigos que tal les pareció esta guerra les sorprendió no name al igual que a mi o que déjenmelos ahí en los comentarios y pues si nos estaremos viendo en los siguientes videos amigos bye bye